¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en su programa de la Agenda en Reto. Hoy tenemos muchas noticias que dar sobre todo lo que está pasando en Tabasco. Hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió una gira de trabajo que tenía en el estado de Nayarit y mandó este mensaje para que los tabasqueños supieran qué iba a hacer el presidente López Obrador con relación a esta desgracia, a esta gran inundación que se ha dado en Tabasco. Y bueno, vamos a escucharlo si le parece bien este mensaje que dio el presidente sobre todo a los tabasqueños. Vamos a escucharlo. Amigas, amigos, a toda la gente en particular, a habitantes de Nayarit y de Sinaloa, tengo que suspender mi gira de hoy sábado y de mañana domingo por Nayarit, por Sinaloa, porque hay una situación de emergencia en Tabasco. He estado dándole seguimiento al desbordamiento de los ríos y a las lluvias y sobre todo a la situación de la presa Peñita que es la que puede inundar. No solo es esa presa, es lo que llueve en la planicie de Tabasco y en la sierra, en los ríos que no tienen control hidráulico, que no tienen presa. Pero esta presa Peñitas, que es de las cuatro presas, de las cuatro hidroeléctricas del río Grijalva, esta Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñita, que ya está más cerca de la planicie de Tabasco, esta presa. Últimamente, en estos días, por el huracán ETA, se llenó y he estado monitoreando desde hace dos días la situación de esta presa y ha estado programándose, de acuerdo a los técnicos, un desfogue. Pero en la madrugada de hoy, a las tres, cuatro de la mañana, la presa recibió demasiada agua. Estamos hablando de precipitaciones nunca vistas desde que se tiene esta presa, 3.500 metros cúbicos por segundo y está completamente llena y se tuvo que aumentar el volumen también de desfogue, que estaba en 1.500 metros cúbicos, aumentó a 2.000 metros cúbicos por segundo y se está proponiendo aumentar todavía más a 2.500 metros cúbicos por segundo. Y toda esta agua inunda la planicie de Tabasco. Y hay zonas en Tabasco que están prácticamente en el nivel del mar. Son como ollas. Entonces, afecta mucho este desfogue. Estamos procurando que se cause el menor daño posible y sobre todo buscando que no haya desgracias, que no haya pérdida de vidas humanas. Estoy haciendo llamados para que la gente busque refugios en albergues con familiares que viven en partes altas y que piensen que lo más importante es la vida y que lo material se puede reponer y que nosotros vamos a ayudar a la gente que lo necesita, a los damnificados. Vamos a apoyarlos. Entonces, voy a interrumpir interrumpir mi gira y voy a volar ya en un momento en un avión de la Fuerza Aérea porque estaba convocado a esta guida el general secretario de la Defensa, el general Sandoval, y viene en un avión de la Fuerza Aérea y con él me voy a Villahermosa y estoy convocando de emergencia a una reunión del Gabinete de Seguridad y voy a estar en Tabasco hoy y posiblemente mañana para estar al tanto de esta situación. De modo que suspendemos la gira por Nayarit y por Sinaloa. Luego voy a cumplir el compromiso de visitar los municipios de estos estados, pero yo estoy seguro que me comprenden. Necesitamos estar donde más se requiere, en donde la gente más nos necesita, sobre todo la gente humilde, la gente pobre, porque los que viven en las partes bajas, en las tierras bajas, son indígenas en el caso de Tabasco. Son chontales que han vivido ahí, son zonas como de refugio, zonas marginadas, las tierras altas les fueron arrebatadas y ellos se mantuvieron en estas zonas marginadas, en estas zonas pantanosas y son los que más necesitan de nuestro apoyo. Voy para allá. Ahora también quiero decir que por primera vez voy a usar un avión de la Fuerza Aérea porque lo ameritan las circunstancias. Un saludo. Pues amigos, escuchamos al presidente López Obrador con ese mensaje que le dio a los tabasqueños y hoy por la mañana, pues se desplazó a Tabasco en un avión de la Fuerza Aérea, en donde al llegar al aeropuerto internacional de Tabasco, de la capital, bueno, fue recibido por el gobernador Adán Augusto López Hernández, quien bueno, se le ve en la fotografía que usted esté viendo, pues va a se encuentre aquí en esta ciudad. Así que amigos, vamos a ver ahora si le parece bien, creo que es importante. El primer mandatario, como dijimos antes, viene para conocer las acciones que se están llevando efecto en Tabasco en lo que se refiere a la afectación y los apoyos que se están dando por parte de la Federación y del propio gobierno del estado de Tabasco. Insistió en su llamado a los tabasqueños para que se refugien en lugares altos, en albergues temporales o con sus familiares. Lo más importante es cuidar la vida porque lo material se recupera más adelante. Así aseguró al reafirmar que nadie se va a quedar sin apoyos en este estado. Lo acompañaron en esta guira de trabajo los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, de Bienestar, la directora de la Conagua y los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Así que esto que estamos ya en Tabasco viviendo, bueno, ya tiene este estado el apoyo del presidente, del cual de aquí es originario y lógicamente los tabasqueños esperan con mucha confianza de que esto sea resuelto pero lo más pronto posible. También hay que comentar a ustedes que el presidente López Obrador dejó dicho pero muy bien de que va a darse de parte de él todo el apoyo para el estado de Tabasco y también anunció que a pesar de que hay muy poco margen de maniobra sobre el asunto de la presa de Peñitas, el desfogue, porque para él esto se tiene que ir dando poco a poco. Las lluvias atípicas, históricas ya en esta zona de la presa, que es en el Alto Grijalva, bueno, pues también afectó este desfogue de esa presa debido al gran contenido de agua que tenía, de su balsa, que le llaman, bueno, ya se anunció de que van a haber afectaciones el día de hoy precisamente a esta hora aproximadamente en seis municipios de la entidad. Así que ya hay una reunión de gabinete que se efectuó eso del mediodía con los titulares de la Sedena, de la CEMAR, Protección Civil, Comisión Federal de Electricidad, dijimos, y también de la CONAGUA, pero a principios de febrero, perdón, de octubre, recuerda usted que comenzó esta crisis de las inundaciones en Tabasco. Ahí, pues muchas, muchas, en muchos comentarios que se hicieron llegar al gobernador de algunas irregularidades que sentía la gente de que no se estaban haciendo, el gobernador dijo que iba a demandar a la Comisión Federal de Electricidad por los daños sufridos en esos días a la población tabasqueña. Hoy, hoy, precisamente hoy, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, admitió que cometieron un error de cálculo en el desfogue de la presa de Peñita en ese entonces, insisto, a inicios del mes de octubre, que dejó inundaciones en diferentes comunidades de Cunduacán, de Jalpa de Méndez y de Nacajuca. El funcionario fue cuestionado sobre el anuncio del gobernador Adán Augusto López Hernández, en vez de denunciar que a esta empresa productiva, pues había que exigirle la indemnización a los tabasqueños, que fueron, pues, resultados como indemnificados, y solicitó el gobernador del estado, que esta empresa productiva dañe, que dañó, pues, simplemente que haga el avalúo de los daños causados y sean restituidos a los tabasqueños por este grave error que dice ya y reconoció el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de que fue un error de cálculo. O sea, tiraron, desfogaron en una forma inapropiada y, además, hay otro error que no se reconoce, que es que volvieron a dejar las presas totalmente retenida el agua y ahora que vinieron los grandes volúmenes de agua que le llegaron, le llegan a la presa. Bueno, ahora faltaron desahogarla, desfogarla y lo hicieron haciendo todo este tipo de problemas que tiene la población. Las lluvias es por un lado, pero el derrame de las aguas de esa presa Peñitas, bueno, vuelve a ser, aunque no lo reconozca el director de la CFE, responsabilidad de ellos por no haber soltado agua después de inicio de octubre, sino pasaron como 15, 20 días y simplemente la fue rellenada en tal forma que después fue de más y hubo que desfogar. Ese es el problema que se tiene en Tabasco y eso es lo que está pasando. Hay varias informaciones que más adelante se las voy a dar a conocer sobre los daños de los municipios terriblemente que han sufrido debido tanto al desfogue de la presa como también de las grandes lluvias que han caído y han bajado por el territorio de Tabasco, la planicia de Tabasco, por parte de todo eso que se llama un estado como Chiapas, el cual también hubo mucha, mucha lluvia y lógicamente por gravedad viene y baja sobre el territorio tabasqueño. Lo grave de todo es que hubieron aproximadamente 18 fallecidos, 16 en Chiapas y 2 en Tabasco debido a esta situación de las lluvias, los ríos, algunos dicen que fueron muchos de ellos ahogados al paso de estas grandes torrentes de agua que venían bajando de Chiapas, pero en fin, hay fallecidos desafortunadamente y también graves daños para toda la población de Tabasco. Tapijulapa el pueblo mágico, el pueblo mágico, el único que tiene Tabasco, está en algunas partes casi 4 o 5 metros, de verdad, 4 o 5 metros de altura el agua. Increíble, pero así es, el pueblo mágico va a tener mucho, mucho trabajo para poder restituir su belleza y todo lo que exhibían para el turismo internacional y nacional. Pues amigos, nos vamos, esta es la información de última hora y estaremos con ustedes cuando Dios los disponga y recuerde a usted compartir el programa si le gustó y no tengo más que decirle, la situación sigue grave, hoy en estos momentos se está esperando pues lógicamente que toda esa agua que está soltando ya la la presa Peñitas, que son más de 2.000 metros cúbicos de agua por segundo, bajen aquí a la altiplanicia tabasqueña. Lo que está inundado se va a inundar más, esa es una gran verdad. Los ríos también, la comporta del Macayo, ya cerraron una parte de ella para desviar el agua debido a que pasaba esa agua por Villahermosa, la desvían hacia la altiplanicia para que no pegue en este afluente natural como es el río Carrizal. Así que amigos, ahora sí nos vamos. Muy buenas tardes y gracias de verdad por haberme apoyado en esta transmisión. Estamos pendientes de su amable consideración y sus comentarios. Gracias.